de la ciudad de Córdoba, aquí en la zona centro del estado de Veracruz, como usted ve la chamarra, la sacamos porque hace frío y frío en serio de verdad, tenemos la nariz fría porque sí, sí está bajando mucho la temperatura. Bueno, fíjese que inician los cortes de caña en los campos, pues cañeros de los ingenios, aquí el potrero ese día, los líderes de la CNPR y de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar dieron a conocer que este día inician cortes de caña cruda, el día 12 o 13, dicen harán las pruebas en el ingenio y se espera que el día 15 de este mes ya esté el arranque oficial de la Zafra 2020-2021. Esto lo dio a conocer Ángel Gómez Tapia, líder de la CNPR, es lo que dice Ángel Gómez. Estimados amigos, muy buenos días. Me da un enorme gusto saludarles esta mañana fría del lunes 7 de diciembre del año 2020. Pues para hacer de su conocimiento que de conformidad con el programa de inicio de Zafra 2021, el día de hoy se aperturan las labores de corte de caña cruda para todo aquel grupo que desee hacerlo. Asimismo, comentar, se tiene programado por parte del ingenio una prueba de molienda entre el 11 y 12 de diciembre, ya para ajustar sus molinos y toda su maquinaria y estar listos para aperturar la molienda de forma oficial el próximo martes 15 de diciembre de este año. Sin duda, lo hemos comentado, traemos un estimado modesto, un millón trescientas mil toneladas de caña, que nos da para alrededor de 130 días. Por allá, si Dios nos lo permite, al término del mes de abril estaremos terminando esta cosecha. Comentarles, hoy los resultados del laboratorio de control de madurez nos arrojan una excelente calidad de nuestra caña a cosechar. Esto nos alienta mucho porque estamos muy seguros que nuevamente vamos a tener un rendimiento de pago acorde con las condiciones de ingenio el potrero. Este año el gran reto, sin duda, es blindar a todo el personal de cosecha, a los compañeros cortadores de caña, a los transportistas, más de cinco mil almas que participan en la cosecha de ingenio potrero, darles la seguridad en lo que corresponde a las medidas de salud que les permitan llevar una zafra sin contratiempos. En ese sentido, se ha insistido mucho en las reuniones que fueron programadas para ese fin y el Comité de Producción y Calidad Cañera le estará entregando todo lo necesario para que el gran propósito de cuidar la salud de nuestros compañeros que laboran en la cosecha se cumpla puntualmente. Un abrazo y como siempre les deseo el mejor de los días. Dios los bendiga. Bueno, se espera que este ingenio esté moliendo por ahí de un millón trescientas mil toneladas en cuatro meses aproximadamente que dura esta zafra, donde lo importante es que la economía de esta región se empiece a reactivar, empieza a haber dinero en circulante porque llegan los cortadores, llegan los operadores de los camiones y ya empieza a haber dinero aquí en la zona central del estado. Bueno, en nuestra información, fíjense que vecinos de Pravia de San Miguelito denunciaron, bueno, que la explosión que se registró el pasado fin de semana, ahí en ese lugar, se debió a que un empleado realiza la famosa ordeña de tanques, pero lo hace dentro de su vivienda. Incluso los vecinos reportaron esto al 911. Pero como siempre, pues al 911 no sabemos quién lo maneja o quién lo atiende porque nunca hacen caso. No sirve para nada ese 911 aquí en la zona centro. También dice que le reportaron al mando único, dependiente de la ciudad de Córdoba, pero pues nadie fue a checar esta denuncia hasta que se registró la explosión. Fue como todo mundo, llegó a este lugar, a Praia de San Miguelito. Los vecinos dicen que ya están hartos de oler a gas, de lo que este empleado de la gasera hace y que, pues mire usted, la verdad es que mire cómo quedó, cómo quedó la ventana debido a la explosión, la cual pues no pasó a mayores, por fortuna, pero pues alguien tiene que poner orden. Protección Civil sabemos que no creemos que vaya en este momento porque su director ya está muy preocupado en la política que en atender a los problemas que pasan en Protección Civil. Y bueno, solo se espera, se espera que no ocurra una desgracia mayor porque vea usted cómo dejó esta ventana, fue poco lo que tenía, pero sí fue una explosión ahí en Praia de San Miguelito y ya lo denunciaron los vecinos. Bueno, le decíamos, el clima hace muchísimo frío. Ah, pues usted bien, cuídese de verdad, pero vamos mejor a ver a Ramiro Gómez, qué noticia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana, este lunes, bueno, las condiciones meteorológicas cambian. Buenas tardes, hace frío aquí en la región montañosa central, hay que tomar precauciones, se ha dado un marcado senso de temperatura en los últimos días y eso debido a la presencia del frente, pues en este momento estacionario número 18 en el sureste del país. Y la masa de aire polar que lo impulsó, ayer tuvo aportes nuevamente en aire frío y seco y nos generó en la zona de costa, allá en el puerto de Veracruz, viento del norte que alcanzó hasta 75 kilómetros por hora. Y aquí en la región montañosa central, las condiciones son de cielo nublado, las nieblas y las diobinas han estado presentes y así seguirá el día de mañana. El día de hoy, quien vaya a ir al puerto de Veracruz, los estamos precauciones, todavía hay viento norte de 60 a 75 kilómetros por hora de rachas y el descenso de la temperatura ha sido notable también en el puerto de Veracruz, reportan en este momento 23 grados. Aquí en Córdoba tenemos 17 grados, en la zona de Fortín reportan 15 grados y en la zona de Orizaba 14 grados este mediodía. Seguirán las nieblas esta tarde-noche, hay que tomar precauciones, también esperamos condiciones para llovirnos y a partir ya del próximo miércoles las condiciones empezarán a mejorar. Todavía mañana tendremos esas condiciones de cielo nublado y seguirá amaneciendo frío. Estimamos para mañana entre 10 y 12 grados entre Córdoba, Fortín y Orizaba estos valores. Y a partir del miércoles gradualmente iremos ganando temperatura durante el día, no así en la noche y madrugada, esperamos que sigan siendo bajas las temperaturas y que se sigan presentando heladas en las faldas del pico de Orizaba. Hay que tener una aplicación de que haya región por muy bajas temperaturas al amanecer. Y conforme pasen los días iremos teniendo temperaturas más agradables a mediodía y ya esperaríamos que entre el jueves y el viernes el viento se fije del sur y esto podría elevar un poquito las temperaturas. Modelos de próstico sugieren que quizás un frente frío llegue el fin de semana al Golfo de México. Faltan varios días, por ende pues no vamos a dar un pronóstico de viento para la costa, pero pues tenemos esa probabilidad de que suceda. Mientras tanto, hoy y mañana todavía nieblas, lloviznas y bajas temperaturas y durante el día, ya a partir del miércoles, las condiciones irán mejorando gradualmente, no así en las madrugadas, seguirá siendo bastante frío. Muy buenas tardes, buen provecho y buen inicio de semana. Bien, Ramiro Gómez con el estado del clima, no muy buenas noticias, seguiremos con frío. Fíjese que allá en Tabasco, en lo que es los límites de Tabasco con Veracruz, está bloqueada la carretera, habitantes de lo que es Aguadulce, la Ceiba, de la venta a Tabasco, están molestos, bloquearon la carretera federal, que es una importante vía de comunicación para el sur-sureste del país. Ellos dicen que piden la presencia del presidente de la República, o alguien que los atienda por las peticiones de los damnificados, por las inundaciones que hubo ahí en el estado y en esa parte que es muy grave, tanto en Teapa como en Aguadulce, les pegó muy fuerte la inundación. Aseguran que no les han pagado ni los han indemnizado. Dicen que los productores están afectados y exigen una pronta solución. Ahí está el bloqueo, vean las fotos de esta importante vía de comunicación en el sur-sureste del país y muchos vehículos, miles de vehículos ya están varados. Y esto es el comienzo de lo que puede venir. Por lo pronto que tenemos, nos vemos mañana. ¡Gracias!